Para los fanáticos y todas las personas que apoyan al equipo, me gustaría decirles y entiendan el rol fundamental que juegan para nosotros. Son piezas fundamentales en la estructura de esta organización y en lo que queremos crear nosotros de aquí hacia adelante. Quiero que entiendan el respeto que tengo por ustedes, el respeto que tengo por esta ciudad y que espero que podamos crear un equipo y conformar un equipo al cual ustedes se sientan orgullosos y refleje el carácter de esta ciudad. La importancia de nosotros y tener la plataforma que nos brinda esta organización y la plataforma que brinda la institución de Oakland Roots y de lo que es el fútbol nos da la oportunidad de llegar a muchos sitios donde gente individualmente no lo puede hacer. Y tener esta plataforma nos da la oportunidad de utilizarla y debe ser utilizada. Cómo creamos y ayudamos a la comunidad y cómo hacemos que este club haga que la gente de la ciudad se sienta identificada. Pues somos un equipo de fútbol y lo más importante es entender que todo debe empezar en la cancha. Todo debe empezar con los jugadores, la organización y nosotros tratar de darle a los jugadores todo lo que ellos necesiten para poder ser exitosos. Una vez que el jugador se sienta bien y pueda rendir, yo creo que después los fanáticos y la comunidad se va a sentir identificada con el equipo, con los jugadores y una vez que eso pase, esperemos que la gente al sentirse identificada, el jugador también se sienta identificado con la ciudad. Y ahí es donde podemos juntar esas dos cosas y crear algo sumamente importante. Que la gente y los fanáticos entiendan que con nosotros y con Oakland Roots siempre van a tener un sitio donde van a ser escuchados, donde van a poder traer sus opiniones y su visión de lo que quieren que este club sea y crezca. Porque al final del día este club es de todos y no solamente de los jugadores o de la parte técnica. Y ellos son importantes, ellos tienen un rol fundamental en lo que queremos crear y que sientan que siempre van a ser bienvenidos, que esta es su casa y que vamos a tratar de defenderla lo mejor que podamos para poder lograr algo especial aquí en Oakland. Para los fanáticos y la gente que apoya a Oakland, les vuelvo a decir, ustedes juegan un rol fundamental en lo que queremos construir acá en Oakland. Esta es su casa, esta no es solo nuestra casa. Esperemos que podamos construir un equipo del cual ustedes se sientan orgullosos y sobre todo refleje el carácter de la gente de esta ciudad. Un equipo en el cual ustedes vayan al estadio y se sientan bien representados y al final del día podamos tener un año 2022, el cual sea exitoso, no solo dentro, pero también fuera del campo. Esperemos que entiendan que este 2022 puede ser un gran año para todos juntos, en el cual podemos construir algo que sea importante dentro y fuera de la cancha y en el cual ustedes puedan sentirse orgullosos del equipo que estamos creando y de este gran proyecto que tiene la institución de Oakland Roots. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!